Música Cuida los talómeros Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza Filipenses 4.8 En los extremos de nuestros cromosomas, poseemos talómeros Estos tienen una función similar a las puntas de plástico que protegen los cordones de los zapatos Que impiden que se deshilachen Los talómeros protegen el material genético de los cromosomas A medida que las células se dividen para multiplicarse y generar los tejidos, los talómeros se van acortando Cuando los talómeros son tan pequeños que ya no pueden proteger el ADN Las células dejan de reproducirse Por eso, es importantísimo cuidar los talómeros Estudios recientes demuestran que el estilo de vida tiene un gran impacto en los talómeros y en nuestra longevidad Los hábitos sencillos como dormir y ejercitarnos nos afectan a nivel celular Otro hábito que tiene un gran impacto es hablar y pensar en forma positiva El pesimismo y el cinismo nos afectan no solo a nivel emocional, sino también a nivel celular Elizabeth Blackburn, quien recibió un premio Nobel por escribir Cómo funcionan los talómeros En la solución de los talómeros escribe Cuando nuestro equipo de investigación realizó un estudio sobre el pesimismo y la longitud talomérica Descubrimos que la gente que marcó muchas características de pesimismo Tenían talómeros más cortos El pesimismo es un verdadero factor de riesgo para nuestra salud La doctora Blackburn aclara, sin embargo, que no se trata de que nos regañemos cada vez que una idea negativa se cruce por nuestra mente Si no, que nos volvamos más conscientes de nuestros patrones de pensamientos y que aprendamos a apreciar más el aquí y el ahora Si sabemos que tenemos una tendencia al negativismo Tomemos los pensamientos alarmistas con pinzas y hasta con una pizca de humor Ya me estoy imaginando de nuevo la de Bacri Deberían darme un Oscar al mejor guión Los pensamientos son como la ropa No toda nos queda bien No vale la pena comprar o creer que todo lo que se nos cruza por la mente Cuando te vuelves más consciente de tus pensamientos Te sientes menos obligados a aferrarte a ellos y a dejar que te lleven a donde ellos quieren Simplemente no vale la pena seguirlos Agrega la especialista Podemos dejarlo pasar y elegir pensamientos mejores Señor, ayúdame a notar mis tendencias y elegir mis pensamientos con el mismo cuidado con que escojo mi ropa cada mañana Renueva mi espíritu con tu espíritu y lléname de tu paz Gracias por ver el video